¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltese! ¡Vamos! ¡Suéltese! ¡Bien, bien! ¡Sí, güey! ¡No te llevas la tabla! ¡Gracias! ¡Buenos. ¡Buenos güey! ¡Buenos! 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 ¿Este más qué? Ahí está, ya la ganaste, Mike Ahí está, Bolín, güey Primero, Teo Pide la fe, pide la fe ¡Gracias, gracias! ¡Guay, güey! ¡Cuidado! ¡Tú ya, profe, bien! ¡Buenas, chino! ¡De mierda, chino! ¡Miro, marzo! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Es el primero, eh! ¡Gracias, chico! ¡Vaya, vaya! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, güey! ¡Llega, güey! ¡No le denle espada, güey! ¿Qué es lo que hace? ¡Dale, hija! ¡Tanquilo, mojamente! ¡Tanquilo, mojamente! ¡Todos los niños! ¡Dale, dale! ¡Dale, chico! ¡Este por esta no lo vamos a dar, que huevo! ¡Mira, güey! ¡Seguro, güey, nada más! ¡Ahí está, ahí está! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Díganla, borré! ¡Llévala, güey! ¡Abrala, abrala! ¡Bien, vamos a usted! ¡Venga, regrese! ¡Venga! 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 ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 Menos Vale Toca, toca Regresa, regresa Sí, chiquita Sí, chiquita ¡Fuera, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así mero, chico! ¡Cálate! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Bien! 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 ¡Regrese, regrese, rápido! ¡Adiós! ¡Fue la guerra! ¡Langa! ¡Bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, vay, apuñenlo ahí! ¡Vámonos, más allá! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!